Estuve hace poco leyendo, me gusta de vez en cuando leer, me gustaría leer más de lo que leo, pero estuve leyendo una historia de un rey que fue a una persona que debía dinero y le dijo, ya tú tienes demasiada deuda y te tengo que matar. Y lo iban a matar, lo iban a liquidar. Entonces, ¿qué pasa? Ese rey trajeron y tenían a dos personas, los verdugos, que iban a matar a esa persona y le dice, no, no, espera, espera, dame, por favor, concedme un último deseo. Yo quiero hacer algo, tengo un negocio para ti. Y le dice, ¿cuál es el negocio que tú me tienes? Porque tú vas a morir hoy y yo no puedo hacer negocio con personas muertas. Y le dice, yo te prometo, yo te voy a cumplir algo que yo sé que te va a beneficiar. ¿Y qué es lo que me va a beneficiar a mí? Bueno, yo puedo hacer que tu caballo, ese caballo que tú tienes, bello, que está ahí blanco, precioso, vuele. Pero me tienes que dar un año en lo que yo hago que el caballo vuele, porque me va a tomar un año. Y me dice, ¿qué tú haces que un caballo vuele? ¿Y por qué no has hecho otros caballos volar? Y le dice, no, porque es que no lo he hecho, porque lo estoy guardando para esta oportunidad. Y tú eres la persona, usted es la persona, mi rey, que va a ser el agraciado de tener un caballo que vuela, pero tiene que dar un año. ¿Qué pasó? Después le dijo, te voy a dar la oportunidad, vete y hazme que el caballo vuele. Viene cada cierto tiempo y me hacen que el caballo vuele. ¿Qué sucede? Después de varias semanas, varios amigos de él le dijeron, pero ¿qué tú has hecho ese caballo no va a volar? Te van a matar y te van a matar con más sufrimiento. Le dice, bueno, en un año pueden pasar miles de cosas. Y entre ellas, que obviamente van a pasar muchas cosas menos que el caballo vuele. Pero ¿sabes qué? El caballo se puede morir, el caballo se puede enfermar, el rey se puede morir, el rey se puede enfermar, o el rey me puede perdonar, o yo le puedo conseguir el dinero al rey. Eso mismo, precisamente, era lo que me pasaba a mí en aquel momento. Yo no tenía forma, pero en mi mente había algo que yo no tenía bien claro. Y era que yo iba a tener éxito por la ayuda de Dios, yo iba a tener éxito. Mi esposa me miraba y decía, ¿cómo? Si tú tampoco sabes que no estás generando nada. Pero en mi mente, yo me estaba programando y me estaba haciendo un reto, y me estaba haciendo un compromiso conmigo mismo. Y eso fue lo que sucedió en el momento que estaba en tierra. Me hice un compromiso, y ese compromiso, luego de yo haberlo dicho, tenía más miedo que antes, porque tenía que afrontar algo nuevo. No tenía para pagar, no tenía para comer, no tenía para nada. Tienes que buscar comida en la finca, en alguien que me diera algo de comer, frutos. Y eso era bien difícil. Yo creo que ese momento para mí, más que avergonzado, me sentía triste porque tenía dos niños pequeños que confiaban en mí. Y yo lo vi en la noche, y a mí eso me rompía el alma. Ver que ellos estaban tan felices y pensaban que todo iba a ir bien. Adrián en aquel momento tenía tres años y Gabriel tenía uno. Y yo me sentía tan triste porque yo, ¿qué voy a hacer con ello? Yo no tengo para comprarle comida. No es que no tengo dinero, no es que no tengo dinero para comprar algún auto, para comprar algo, para comer, o sentirnos bien que no tengo dinero ni para alimentarme correctamente ni a mi sitio. Y luego el gobierno nos dio alguna ayudita, algo, y nosotros comenzamos a trabajar. Yo me levantaba a las 3 de la mañana porque tenía un compromiso. Tenía sueño, tenía muchas cosas que quería, pero tenía un compromiso. Y era algo tan difícil, porque ¿quién iba a confiar en mí? No había confianza, no había dinero, no había confianza. Nadie podía confiar porque ellos estaban en quiebra. Y los que estaban de contadores, los que podía ayudar, yo no iba a pedirle. Es una situación bien difícil, pero ¿sabes qué? De todo se sale. Comenzamos a generar un poquitito de dinero a través de internet. Vinieron algunas ganancias. Y antes de venir a esas ganancias, yo pensaba que me iba a ir todo bien. ¿Y qué te creen? Tenía 150 dólares que había podido acumular en 3 semanas. Que eso en Puerto Rico, pues, no es nada de dinero, porque con 150 dólares usted no compra ni 3 bolsitas de alimentos. Es todo muy caro, muy, muy caro. ¿Y qué sucede? Yo vi la oportunidad y dije, bueno, si yo voy al campo, y busco comida, esa comida podemos tener para poder sustituir. Y entonces yo ese dinero lo voy a utilizar para comprar publicidad. Eso fue precisamente lo que hice, compré publicidad. Había salido un virus, que ustedes buscan, hace 17 años hay un virus, que se llamó Love Bug. Love Bug, el L-O-V-E de amor, bug de virus, de insectos. Y ese Love Bug era supuestamente un virus que se podía limpiar con una aplicación que creo que en el tiempo era Macafio Norte o algo así. Y que yo hice, hice una promoción, deseas limpiar el Love Bug, utilice este enlace para bajar, descargarlo. Y invertí, me fui de la primera pensando que el éxito viene de la primera. Y decir, no viene de la primera, ni de la segunda, ni de tercera, ni de la quinta, ni de la quinta, ni de la décima, 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 vigésima. El éxito viene cuando le tiene que venir usted. No podemos decir cuándo es, a algunos le vienen antes, a otros le vienen después. Pero no hay una métrica como un trabajo que es el de 8 a 5 que usted genera tanto de ganas. El éxito es algo que uno lo va consiguiendo poco a poco. Y en unos casos, la mayoría de los casos le tardan muchísimo y la gente lo deja. El fracaso viene por haber desistido. Pero en otros casos, pues quizás tuvieron bendición, suerte, o estuvieron en el momento adecuado, en el sitio adecuado y le llega más rápido. Pero ¿qué pasó? A mí no me llegó. Y entonces tenía el dinero que me quedaba, lo utilicé para hacer algo, que de 130 dólares, pues solamente generé 7 dólares. Ahí se fueron los 130 dólares. Me quedé con 7 dólares. Y lo malo era que yo se lo había dado a mi papá. Y mi papá entonces era una tarjeta de crédito que tenía 500 dólares de balance. Y entonces, pues ya le quedaba menos dinero. Y yo pelando que no fuera a gastarse más. Entonces, pude después de una, sabía ya lo que había hecho mal, sabía lo que había hecho bien. Todo lo que había hecho mal, pues traté de eliminarlo. Me había quedado con lo que se había hecho bien. Después de dos semanas o casi tres semanas, conseguí algo de dinero. Fueron como 30 dólares. Y con esos 30 dólares pude hacer unos 150. Y no era mal. Pero ¿qué pasa? Ya estamos hablando de que fueron varias semanas que yo no salía a trabajar. Fuertemente estaba haciendo eso. Y eso se complica. Usted no sabe al principio cuánto se complica. Es una manera, es algo increíble porque tiene todo el peso encima de algo que usted estaba aguantando con las dos manos y con los dos pies. Y ahora, de momento, al estar tan ocupado, tratando de generar algo nuevo, ahora solamente puede aguantarlo con una mano, todo ese problema que tiene, porque lo demás está ocupado, enfocado en algo que usted quiere desarrollar. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene esa perseverancia y se queda cerca de alguien que lo ha hecho, usted se va a sentir mucho mejor y va a poderlo. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo tenía, en aquel tiempo no había YouTube, en aquel tiempo no había nada, algunos foros, una cosa y otra. Yo tomé un papel, algo así, y ese papel era una prueba de ganancia donde con 100 dólares había generado como 3.000 dólares. Y ese papel yo lo pegué en un sitio más o menos por aquí y yo lo había quedado de frente. Y todo el tiempo yo decía, a mí no me, yo no, la gente decía, ¿qué tú estás mirando eso? Me decía, esto es algo de una persona que me está ayudándome. ¿Quién no está ayudándome? Yo estaba motivándome con la persona, pero yo no estaba ayudándome nada. Pero yo me sentía ayudado. Y ese papel me hizo a mí de que yo confiara de que pudiera suceder. ¿Saben qué? La persona era real y todavía está. Es lo que se llama en este momento Google, es lo que se llamó en algún momento Google Cash. Yo no era una persona de Australia y ese muchacho vivía en la playa y tenía tremendo negocio. Hace un montón de años y él con una prueba de ganancia, yo tenía ese papel y lo coloqué allí. Y todo lo que me salió al principio de todo eso que hice, lo hice mal. No me salió. Imagínense en qué momento tan difícil. Pero después de cierto tiempo, que pudiera ser más para ustedes o menos, y por eso la cantidad de tiempo no importa, sino lo que sucedió en ese momento, conseguir de que saliera del problema. ¿Y sabe qué? Salimos del problema. De momento comenzó el poquito, porque la mayoría no funcionaba. El poquito que funcionó comenzó exponencialmente a crecer, a crecer, a crecer. Y con unos 300 o 400 dólares que conseguí a través de internet, pude hacer unos 900. Después utilicé 100 o 200 y respecto de 900, pude comprar más publicidad y utilizarla correctamente. E hice 9000. Y ahí entonces nosotros decíamos, ya, a mí no importa si no funciona nada. Me sobraron unos 9000 dólares. Yo voy a hacer una compra de casi 700 dólares de alimento. Voy a arreglar mis dos cabros y ya se acabó todo, se me importa. Pero comencé a ver que seguía funcionando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero ese principio fue tan difícil. Fue tan difícil. Mi esposa me dice, que eso es algo que quizás yo nunca lo he contado, que en un momento dado el nivel de ansiedad y de frustración de la situación tan difícil, económica, no regular, económica que estábamos pasando, era tan y tan grande que yo me había colocado cuando dormía. La mayoría del tiempo yo dormía con una almohada entre medio de las piernas y lo más completo, relax, relajado, ahí, bien, bien cómodo. Pero de momento cuando la ansiedad, la depresión, la frustración, el temor a lo que no me sucedieron las cosas, que se empeoraron más, fue creciendo. Llegó el momento en que, dice ella, que ella me vio durmiendo en una posición fetal y un día me chupé hasta el dedo. Imagínense cuán grande puede ser el problema de una persona cuando hay una responsabilidad entre medio. Si usted no ha llegado a una ansiedad, a una frustración a ese nivel, quizás usted no está preparado todavía para crecer de una manera que usted nunca ha soñado. Porque usted no ha tocado fondo. Es como si usted va a una piscina, va en un barco al medio del mar y le dicen que hay un fondo abajo y usted tiene que tocarlo para impulsarse y subir. O es que usted está llegando quizás a un sitio donde usted sabe que tiene que llegar a la parte de abajo para después subirlo más fuerte. Impulsarse hasta que usted no llegue hasta el final, hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, usted no puede subir con fuerza. Puede ser que tenga algo de fuerza, pero usted tiene que llegar a la parte de abajo. Y cada uno de ustedes sabe cuál es lo más bajo que usted puede llegar. Yo no sé cuál es lo más bajo que usted puede llegar. Yo sé cuál es lo más bajo que yo he llegado. Y eso es lo que me ha hecho a mí crecer. Y pensar cada vez que me canso o que me siento sin energía, porque ya tengo 50 años, pienso, yo quiero llegar a lo que estaba antes. Y ahí me levanto con mucho ánimo a trabajar, a seguir luchando para no llegar a donde estaba antes. Porque si es fácil llegar a donde no estaba antes, es muy fácil. Porque nos entretenemos con otras cosas, porque gastamos e invertimos más, el dinero lo gastamos. A veces buscando aplausos de personas que solo les interesa vernos cómo nos amamos. ¿Y qué sucede? Y eso es lo que nos va haciendo que nos caigamos. Ustedes se desenfocan y en vez de pensar en su futuro, piensa en la reacción de otras personas. Que usted considera que son importantes los aplausos de ellos para usted poder conseguir continuar viviendo. Y esos aplausos usted tiene que ir mirándolos. Ese aplauso de otra persona es importante para usted. Es importante ese aplauso. ¿Ese aplauso es una medicina o ese aplauso es un veneno? ¿Ese aplauso es una vitamina o ese aplauso es lo que le va a gozar a usted? Y a veces tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas. En el momento en que yo me siento cómodo y veo demasiado aplauso, busco que los aplausos no me sean tan gratos como un perfume. El aroma de los aplausos no puede ser lo más grande. Y la admiración no puede ser lo más grande para una persona. Si no es el esfuerzo. Que usted diga, hoy me toca levantarme a las 11 de la noche. Y se había acostado a las 9, 9 y media. ¿Pero por qué se levantó a las 10 de la noche? Eso me va a matar. ¿Sabe qué? No lo va a hacer todo día. Pero usted tiene que a veces hacer unos sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que usted va a hacer? No es solamente económico. Es cambiar la rutina. Y eso es lo que nosotros no queremos. Porque al cambiar la rutina nadie nos aplaude. Al revés, perdemos aplausos. Pero eso es lo que va a lograr que usted tenga éxito. No lo deje. No lo deje postergado. Usted sabe qué hacer. Tiene miedo. Tiene miedo no porque le vaya a salir mal. Muchas veces tenemos miedo porque nos vamos a sentir solos. Nos van a presionar nuestra familia. Nos van a presionar las personas que queremos. Nos vamos a sentir malos padres, malos hermanos, malos hijos. Pero como quiera que sea, ¿sabe qué? Tiene que continuar. Si usted dedicaba 18 horas de tiempo con no calidad a su familia, con muy poca calidad, en vez de 18 horas, dedíquele 10 horas, 6 horas, 7 horas, pero demasiada calidad. Que usted diga, ¿pero qué cambio ha dado? Pero en el resto del tiempo, usted se va a dedicar a ir puliendo lo que va a ser su futuro. Y no hay nadie que lo pueda hacer excepto usted mismo. Grandes palabras, Misteral, como siempre aprendiendo de tu persona. Realmente muy motivador cada mensaje que nos das. Chicos, algo muy importante que dijo Misteral. Cada cosa que te vaya mal o supuestamente estés llegando al fracaso y estés tocando fondo, es porque se viene una bendición muy, muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!